Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris se compromete con la afición de cara al Clausura 2023 y habló de la pretemporada. Tras un periodo de análisis y planeación, el director técnico Ignacio Ambris se dijo seguro de que el trabajo de preparación de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar el Clausura 2023 permitirá enfrentar buenos resultados desde la fecha 1, y es que aseguró que el compromiso y la ilusión crecen, tras lo demostrado el torneo pasado. Nacho Ambris habló de esta pretemporada, cuya característica principal es que será poco tiempo de trabajo físico y muchos encuentros de preparación, lo que consideró será positivo para llegar con buena dinámica al arranque de la competencia el 7 de enero próximo. La cambiamos un poco esta vez porque tenemos la Copa Sky, que no nos permitió tener más días de entrenamiento, pero creo que el cuerpo técnico y yo lo hemos preparado bien, lo vamos a ir dosificando para lo más importante que es llegar a la primera jornada en enero a pelear desde un principio como lo hicimos el torneo anterior, expreso. Los Diablos trabajan en Querétaro con un grupo de 32 jugadores, que incluye a varios juveniles, destacando dos elementos de la categoría sub-16 que también disputaron la final de su categoría y es que destacó que, con los canteranos, se apunta al futuro del club. Tú los ves y parece que llevan el mismo tiempo que los otros sueltos. Yo les pido, sean ustedes. Háganlo por ustedes, no por mí, sino por ustedes y espero que ellos sepan aprovechar estos espacios que tienen y que los chicos de la sub-16 se den cuenta de que los estamos observando, dijo el estratega. En cuanto a otros refuerzos, se apunta a que sean del medio nacional para que su incorporación se dé a la brevedad y puedan estar con el equipo desde la primera fecha, el 7 de enero, ante Atlas, fecha que Nacho Ambriz ve muy cercana, pero a tiempo para llegar a pelear el triunfo. El equipo lleva días haciendo fútbol, no de área a área, pero ya nos estamos acercando a que el viernes tenemos un juego, el día 13 tenemos otro juego y así sucesivamente, entonces estamos intentando meter al equipo lo más rápido posible a lo que es la dinámica, subrayó. Por otro lado, Michael Estrada podría salir de Cruz Azul en el próximo mercado de fichajes. La máquina ha iniciado ya sus trabajos de pretemporada, aunque de momento los celestes no han podido trabajar con platilla completa ante la ausencia de algunos mundialistas, la mayoría de ellos eliminados juntos con sus selecciones en la ronda de fase de grupos y que, tras unos días de vacaciones, podrían reintegrarse a la plantilla en los siguientes días para disputar el torneo de preparación, la Copa Sky. Uno de los futbolistas citados pronto para regresar a la actividad en la Noria es el delantero ecuatoriano Michael Estrada, quien fue titular en los tres encuentros de la tri en Qatar 2022. Y si bien no pudo hacer acto de presencia con goles a diferencia de su compañero Ine Valencia, el delantero se llamó la atención de algún equipo que ya contactó a la directiva de Toluca, dueño de su carta, para hablar sobre el posible traspaso del 9 ecuatoriano. Fuentes cercanas al Toluca confirman que el equipo del Estado México tiene sobre la mesa una importante oferta de varios millones de dólares por el traspaso de Estrada y si bien se desconoce el club interesado, la información afirma que se trata de un equipo del Medio Oriente, un fútbol de importante potencia económica. Ahora mismo la directiva escarlata estaría analizando la oferta por Michael, pues el jugador no es más del gusto del club y ven con muy buenos ojos cerrar su venta, aunque esto implique tener que negociar y compensar a Cruz Azul por finalizar la sesión antes de lo pactado. El dueño de su pase es Toluca, tiene préstamo con opción de compra hasta junio de 2023 con Cruz Azul. Hemos recibido ofertas de países como Emiratos que están invirtiendo mucho, un tema más económico que futbolístico, comentó el agente de Estrada.